Y esto va para todo el sureste mexicano Que tonto fui al dejar que tu te marcharas No supe valorar lo que tu me dabas Ahora estoy con mi soledad, arrepentido y sin tu amor Es demasiado tarde para que vuelvas Muero de ganas por tenerte conmigo Vivo anhelando el día que tu regreses Me vuelvo loco si no estas Te necesito junto a mi Si no estas a mi lado yo moriré Llorando, me tienes solo esperando Yo quiero que tu regreses Para que te siga amando Llorando, me tienes solo esperando Yo quiero que tu regreses Para que te siga amando Y aunque me quede llorando Te sigo amando Muero de ganas por tenerte conmigo Vivo anhelando Vivo anhelando el día que tu regreses Me vuelvo loco si no estas Te necesito junto a mi Si no estas a mi lado yo moriré Llorando, me tienes solo esperando Llorando, yo quiero que tu regreses Para que te siga amando Llorando, me tienes solo esperando Yo quiero que tu regreses Para que te siga amando Y se va esta cumbia